Música Mica Biciconte y su postal más tierna con su mascota, Amor Verdadero, la ex participante del Bailando, pareja del futbolista de Vélez, Fabián Cubero, publicó una foto muy dulce que hizo morir de amor a sus fans en Instagram. Mica Biciconte parece haber dejado atrás los escándalos y ahora se la ve más tranquila, disfrutando de su pareja Fabián Cubero y también de su trabajo en el teatro con su papel en, Nuevamente Juntos, la revista que dirige Fede Bail y que tiene a sus padres en escenario. Música En el comienzo del fin de semana, Biciconte posó junto a su mascota en una publicación que se viralizó por la cantidad de likes y comentarios, Amor Verdadero, escribió la rubia en una imagen donde se la ve dentro de su piscina. Música Como era de esperar, sus fans se murieron de amor por la postal y le dejaron varios comentarios. Qué ternura, muero de amor, mira lo que es esa bebé, son hermosas juntas, fueron algunos de los mensajes que circularon sobre el posteo de Mica. Hay que decir que la ex participante de combate y el futbolista están cada día más enamorados y se van consolidando como pareja. Nos divertimos juntos, nos ensamblamos y la pasamos bien, dijeron esta semana en una entrevista con, Los Ángeles de la Mañana, consultados por la posibilidad de irse a vivir juntos. La ex participante del bailando expuso, estamos viendo, lo estamos charlando, por ahora estoy bien así, agregó la modelo, puede ser que ustedes se quieran mucho pero no tanto, les preguntó el cronista del programa de Ángel de Brito, por ahí no somos muy demostrativos para el afuera, señaló el futbolista, somos una pareja normal, tampoco hay que demostrar todo el tiempo para las cámaras que hay amor. A puertas cerradas nosotros nos entendemos, comentó Mica. Punto. Finalmente, Cubero se refirió a cómo es el vínculo que mantiene con su ex, Nicole Newman, con quien tuvo a sus tres hijas, Indiana, Alegra y Siena, no tengo demasiada relación con Nicole, la relación es con mis hijas, admitió. Mica Biciconte lanzó un contundente descargo contra quienes criticaron su cuerpo. Mica Biciconte lanzó un contundente descargo contra quien sea que haya un reto.